Como hay médicos que me han recomendado, haz una punta porque si a ti se te pasa algo no te podemos evacuar. Y si no te podemos evacuar te vas a morir en el penal. Bueno, pues le dije, será mi destino morirme. ¿Quiere un segundo muerto a la fiscalía? ¡Tú eres yo! En silla de ruedas y vía teleconferencia, Guisnava, el exsecretario del fallecido expresidente Alan García, apareció para defenderse desde el penal Castro Castro, en donde cumple 36 meses de prisión preventiva por la investigación de los delitos de corrupción y lavado de activos. La audiencia de apelación a su prisión preventiva se realizó en la primera sala penal de apelaciones nacional permanente de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La abogada informó que Nava se encontraba en el tópico del penal. Pasó su pedido en que no existen los elementos de convicción para un peligro de fuga, pues se ha comprobado que hay un arraigo familiar, laboral y de domicilio. Agregó que se considere su complicado estado de salud. Yo le pediría que a diferencia de lo que hizo el juez, que no valoró ningún documento médico de los que obran en autos, dispongan el arresto domiciliario por la edad y por la grave situación de salud que corresponde en el señor. El fiscal a su turno señaló que existe una contradicción en la defensa, pues al solicitar la prisión domiciliaria, se estaría aceptando la existencia de elementos de convicción de la Comisión del Delito, cuya gravedad llevaron al pedido de prisión preventiva. Solamente considerando el lavado de activos en su forma agravada por actuación en presunta organización criminal, se espera una sanción no inferior a 10 años de privación de la libertad, en su extremo mínimo, circunstancia que evidentemente puede movilizar a una persona hacia la decisión de alejarse de la justicia o permanecer oculto. Luego de entregar los documentos médicos del exsecretario de Palacio, Luis Nava contó con cinco minutos en donde deslindó ser parte de la llamada fuerza de choque al interior del APRA. Y debo decirle al señor fiscal que sí estoy en estado de gravedad. Yo fui internado en cuidados intensivos en la clínica de Salio con el pronóstico de un pre-infarto. La audiencia continuó con la sustentación del fiscal para apelar la comparecencia restringida del exministro de Transportes Enrique Cornejo y de otros cuatro funcionarios a quienes se les acusa de haber favorecido a Odebrecht a través de normativas en la concesión del tren eléctrico. Cornejo negó haber recibido 15 mil dólares y dos televisores como habría declarado un aspirante a colaborador eficaz. Nunca he pertenecido a una organización criminal. En las imputaciones que hace dos años me hace la fiscalía por presunto delito de colusión, la tesis fiscal siempre ha sido que como ministro de Estado participé en la elaboración de dispositivos legales. La decisión del juzgado se conocerá dentro de 48 horas. Gracias.